A las 6 de la tarde, tras más de 72 horas de cierre, manifestantes de Tortillo logran acuerdos con el ministro del MOP, pero advierten que estarán en alerta. Usuarios de rutas internas de la chorrera molestos subieron el costo del pasaje sin previo aviso y sin autorización del tránsito. Efecto dominó, todo para arriba con el aumento del combustible. Expertos explican la situación y lo que podría venir. Sumidos en el dolor, familiares de joven asesinada y tirada a un basurero en Colón dan el último adiós. Hojaldratón con sentido social, se preparan 10.000 hojaldres para canjearlas por útiles escolares para niños de escasos recursos. Con 36 años, Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven de Chile.